¿Qué es el gobierno suizo? Y agradecer su presencia a este evento, que tiene el propósito de generar un diálogo constructivo sobre la mejora continua de la gestión financiera pública en el Perú. Agradecemos al ministro de Economía y Finanzas la buena cooperación para la realización de este evento. El sistema de la gestión de finanzas públicas en el Perú tiene una larga historia de reformas con diferentes resultados positivos que han permitido crecer constantemente y disminuir la pobreza. No solamente disminuir, pero también mantener niveles de deuda y inflación estables y bien bajas. En este sentido, puedo decir, es un éxito y un referente de buenas prácticas en la región. Evaluaciones internacionales lo confirman. Como algunos de ustedes lo saben, desde el año 2009, la cooperación económica suiza, el SECO, considera el Perú como un país prioritario. Uno de sus pilares estratégicos de trabajo es el apoyo a las instituciones y políticas económicas relevantes, tanto en el nivel nacional y subnacional para lograr un crecimiento económico inclusivo y sostenible. En esta línea, contamos con un portafolio importante de programas bilaterales, como también globales, implementados con socios multilaterales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Yo saludo hoy la presencia en este evento de nuestra jefa de área de apoyo macroeconómico en SECO, la señora Rosemary Flupp, que está responsable de este pilar estratégico. Señoras y señores, aunque el Perú se encuentre entre los países de mejor desempeño macroeconómico de la región, sin duda hay retos pendientes. El acceso equitativo a bienes y servicios públicos de calidad, así como un sistema transparente de rendición de cuentas en todos los niveles de gobierno, constituye todavía un desafío importante. Además, la prevalencia de altos niveles de corrupción atenta contra los esfuerzos que se realizan a nivel gubernamental para mejorar la gestión de las finanzas públicas. Esta es una tarea pendiente que requiere encararse de manera prioritaria. Por otro lado, el actual contexto internacional es uno de incertidumbre. En este sentido, la Administración Financiera del Estado requiere hacer un esfuerzo mayor para mantener los logros alcanzados y mejorar la asignación estratégica de recursos. No obstante, el Perú avanza por una senda de modernización de los sistemas administrativos del Estado que pasa por una mayor coordinación entre instituciones y entre niveles de gobierno la articulación del Estado, la articulación de la planificación y del presupuesto, la creación del sistema de abastecimiento, el fortalecimiento del sistema del control interno, entre otros. Una gestión de finanzas públicos no es algo solamente de teoría. No. Ahí se encuentra la base de un Estado eficiente, es decir, el Estado que nos permite el acceso a todos los ciudadanos a bienes y servicios públicos de calidad, tal como salud, educación, agua y sanamiento, transporte. No solamente obras, pero progreso. Yo hago un voto para que esta cooperación entre ambas naciones, Perú y Suiza, sigue siendo fructífera. Nosotros vamos a caminar juntos con ustedes. Yo les doy mis mejores deseos para un buen intercambio hoy en este tema. Muchas gracias. 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 Gracias.